El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física Imbrecuf realiza los últimos preparativos para la realización del 37 Medio Maratón Ciudad de Mexicali que se correrá mañana domingo 11 de marzo a las 7.30 am. Desde las 9 de la mañana de este día se han estado entregando los números con chip electrónico a los corredores que participarán en esta competencia. Estas son algunas de sus impresiones. Muy contento, muy motivado, corro con unos amigos y es la primera vez que voy a correr el Medio Maratón. Pues espero que a todos nos vaya bien y que logremos en buen tiempo la carrera. Mañana los esperamos aquí desde las 7, 7 y media. Arrancamos y pues ya vengan, que se motiven más personas y que nos echen porras. Gracias. Pues muy bien, aquí emocionada ya que también participan mis hijos. Este, pues ellos son, ya este es su tercer Medio Maratón. Entonces pues igual echarles porras, ¿no? Continuaremos informándoles oportunamente sobre todos los detalles previos a este 37 Medio Maratón Ciudad de Mexicali. Sigue de cerca nuestras publicaciones, videos y fotos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Inbrecuf22ayuntamiento, en Instagram como Inbrecuf y en la página oficial www.inbrecuf.org.mx